Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Ramón Andrés, soy originario del estado de Veracruz, de la ciudad de Las Chuapas, Veracruz, México. Y mi pastor se llama Guillermo Muñoz Delgado, él es mi padre espiritual, él es mi líder y también es como mi papá. Él me adoptó a los 12 años cuando el Señor me alcanzó. Y bueno, quiero dirigirme a los jóvenes que me están viendo por televisión, a los amigos que me están sintonizando en el hospital, en el cuarto, en la sala y a todos los jóvenes que están acá. Se me ha encomendado hablar de los jóvenes, pero también quiero traer este mensaje para todos aquellos hermanos de la tercera edad que tienen un corazón joven, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, la palabra del Señor dice, acontecerá en aquel tiempo. Diga conmigo, este es mi tiempo. Dígalo más fuerte, este es mi tiempo. Para usted que me está viendo en televisión, este es tu tiempo. El profeta Isaías dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Escuche bien, amigo que me está escuchando. Y que me está viendo. Hoy hay un día destinado por Dios y preparado por Dios para hablarte y activar, escucha bien, tu propósito en la vida y tu destino. Muchos de los que estamos aquí sentados y que me están viendo no saben probablemente ni para qué nacieron. Y viven fracasados y viven con la mentalidad de yo no puedo, de que yo soy muy joven, soy muy niño, yo no creo que Dios me pueda usar. Yo te quiero decir, Dios te creó con un propósito, Dios ha puesto un sueño en tu vida, Dios te ha creado para que tú hagas algo que nadie más puede hacer solamente tú. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Nadie más puede hacer lo que tú vas a hacer en la vida, nadie más. Nadie más puede hacer lo que el hermano Roberto Gómez está haciendo porque hay cuestiones que solamente él puede hacer y hay cuestiones que solamente él va a llevar y va a lograr. Y el hermano va a ser conocido por algo especial que está realizando y que realizará. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora escúcheme, yo crecí en el barrio de Las Chuapas, en la colonia Campo Nuevo y ahí el Señor empezó a tratar conmigo. Yo tenía seis años, mi padre se fue de la casa, hubo un divorcio en la casa, pasaron cosas tremendas, terribles en el hogar. Y cuando yo fui a ver a mi padre, después de un año de no llegar a casa, lo fui a ver a la ciudad de Campeche y allá, después de pasar un tiempo hermoso con él, mi padre me toma parte cuando yo iba a regresar a casa y me dice, Ramón Andrés, yo quiero decirte algo, ¿ves a aquella mujer que está allá en la esquina? Le dije, sí, sí la veo papá. Me dice, ok, esa mujer es mi nueva esposa y esos dos niños que están con ella son mis hijos. Tú para mí no existes, quiero que te regreses a la casa, a tu casa con tu mamá y nunca más me vuelvas a venir a ver. Nunca más me vuelvas a llamar papá. Y entonces, cuando esto está sucediendo, yo lo estoy escuchando, me dice, estás oyéndome Ramón Andrés, yo para ti no existo, anda, regrésate con tu madre. Yo me subí al autobús rumbo a Las Chuapas, de Campeche hacia Las Chuapas y sabe hermanos y amigos que me están oyendo. Fue para mí tan difícil, un niño de seis años, escuchando las palabras de su padre, yo no soy tu padre, nunca más me vuelvas a venir a ver. Yo para ti no existo. Regresé a casa lleno de odio, de rencor, de resentimiento. Empecé a crecer, mamá no supo lo que me había sucedido. Y entonces, de seis, siete, ocho años, nueve años, empecé a relacionarme con los chicos del barrio porque mamá tenía que salir a trabajar para mantener a mis seis hermanos. Y entonces, empezamos a ir de una casa a otra casa y empezamos hermanos a sufrir porque estábamos con una tía, estábamos con la abuela, estábamos con diferentes personas. Y empecé a sufrir la ausencia de papá y empecé a sufrir estar en un hogar con papá y mamá. No tuve el abrazo de mi padre y no tuve tampoco el abrazo de mamá porque tenía que salir a trabajar. Y empecé a relacionarme con los chicos del barrio. Y ahí empecé a fumar, empecé a tomar, empecé a ir a la artina, el resistol. Empecé a rolar con los chavos del barrio, ahí me iba con las bandas, me metí a las discotecas y ahí empezábamos a fumar y a tomar. Fumábamos marihuana. Y de repente, amigos que me están escuchando, después de tener un hogar estable, mi hogar se desintegra y yo caigo en las garras del alcohol, del alcoholismo, del tabaquismo, de la marihuana. Y después de todo esto, empecé a aprender a robar con los chicos del barrio. Y un día entramos a robar y robé un licor. Le llamaban pata de elefante y no voy a decir el nombre del licor. Y yo venía tomando con esa botella grandísima, me la empinaba, puro alcohol, alcohol puro. Y venía yo borracho. Y entonces, un tío me encuentra, me lleva con mi madre. Mi madre me empezó a golpear muy fuerte. Y yo le dije, mamá, golpeame más fuerte, mamá. No me importa. Yo no te pedí que tú me dieras a luz. Me hubieses abortado en el vientre. ¿Para qué me diste a luz, mamá? ¿Para qué quisiste que yo naciera? ¿Sabes qué, mamá? Me hubieses matado. Y mamá me agarró, me llevó con una de sus comadres. Y me dice, te voy a llevar con mi comadre. Ella sí te va a poder ayudar. Y ahí te voy a dejar con ella un buen tiempo. Llegué con la comadre de mi mamá. Y entonces la comadre se me queda mirando. Y me dice, Ramón Andrés, este va a ser tu cuarto. Mamá se fue. Yo me sentí terrible. Una vez más, estaba quedando solo. Y mamá se fue. Y la señora me dio un cuarto. Y me dice, se trata de golpearme, Ramón Andrés. Y cuando ella me dijo eso, yo tenía tanto odio en mi corazón. Que quise caminar hasta donde estaba ella. Y la quise golpear. Y saben qué, no la pude tocar. No podía ni levantar las manos. Porque se me quedaba mirando a las manos. Y entonces, cuando ella me miraba a las manos, yo no podía ni tocarla. No podía ni caminar. Pero era tanto mi odio que llegué hasta donde estaba ella. Y la logré tocar. Y me dice, muy bien, niño. ¿Sabes qué? Tú tienes mucho poder. Y lo vamos a usar. Te vamos a enseñar cosas que tú ni te imaginas. Me dice, este es tu cuarto. Oigas lo que oigas. No te levantes de aquí. Y entonces me quedé en el cuarto. Me quedé dormido. Por ahí de las 12 de la noche. Empezó, empezó a escucharse unos gritos terribles. Eran gritos desgarrantes. Me levanté espantado. Y salí corriendo a ver qué estaba sucediendo. Llegué a un cuarto. Abrí la puerta y abrí la cortina. Y empecé a mirar de dónde venían los gritos. Y miré a la señora que tenía una mesa con una vela negra de cera humana. Y tenía un espejo. Ella estaba semidesnuda. Y entonces alguien estaba atrás de ella. Y la estaba tocando con unas garras. Los ojos eran terribles. Cuando ese hombre, ese espectro empezó a mirarme. Me miró y su mirada fue tan penetrante que tuve miedo. Y salí corriendo. Y salí corriendo al cuarto. Cerré la puerta. Le puse doble llave. Y me escondí. Me tapé con el cobertor. Y ahí estaba temblando. Porque yo no conocía a Jesús. No conocía el Evangelio. Nadie me había hablado de Jesús. Y yo estaba ahí tratando de impedir que esa cosa entrara. Y que la comadre de mi mamá entrara al cuarto. De repente, alguien me levantó en el aire. Me quitaron la colcha. Yo estaba suspendido en el aire. Me impactaron en la pared. Yo caí. Aquel niño de nueve años cayó al suelo. Y ahí estoy tratando de cubrirme. Me empezaron a golpear el cuerpo. Y yo me revolcaba. Porque no miraba quién estaba ahí. Y yo trataba de pegar. Pero no podía golpear. Pero a mí me golpeaban el cuerpo. De repente, la puerta. Se abrió de par en par. Entró un aire muy fuerte. Como un remolino. Yo estoy ahí en el cuarto. Entró la comadre de mi mamá. Y me dice, Ramón Andrés. Te dije que no te pararas. Oyeras lo que oyeras. Me agarró de la mano. Y me llevó hacia ese cuarto. Y le dije, ¿para dónde me lleva? Me dice, no tengas miedo. Ven. Entramos a ese cuarto. Y en ese cuarto había una estrella de cinco picos en el suelo. Y ahí, amigos, que me están oyendo y viendo por televisión. Era un pentagramatón. Y en ese pentagramatón había dibujado un bafomet. Que es el macho cabrío. Y ahí, hermanos, me dijo la señora. Ven acá. Cuando yo volteé, venían. Venían dos hombres. Con un corazón se lo venían comiendo. Estos hombres estaban vestidos de negro, con una capucha. Yo no lo reconocía. Y entonces me dijeron, Ramón Andrés, vente para acá. Me metieron en otro cuarto. En ese cuarto había unos frascos de fetos de niños. Y me dice, Ramón Andrés, no tengas miedo. Mira. Y me enseñaron dos metros cuadrados de arena de panteón con huesos de muertos. Y me dice, te vamos a enseñar el vudú. No tengas miedo. Me cortaron la mano derecha. Y ahí empezó a sangrar. Ellos se cortaron la mano. Y empecé a hacer un pacto de sangre con los satanistas. Y pacté con el vudú. Después de ahí me llevaron a otro cuarto. Hice un pacto con la muerte. Había una muerte grande. Negra. Y habían sirios negros. Y estaban las veladoras negras. Y se estaba haciendo un ritual para la muerte. Y adoraban a la muerte. Me cortaron la mano de necha. Hice otro pacto de sangre con la muerte. Pacté con el vudú. Pacté con la santería. Pacté con la muerte. Pacté con los satanistas. Y por último me sacaron a donde estaba la estrella de cinco picos. Pusieron cinco velas en cada punta. Grandes de ser humano. Negras. Y se pusieron las sacerdotisas y los sacerdotes satánicos. Uno en cada punta. Empezaron a hacer un ritual. Acababan de matar a un niño. Sacaron la sangre de ese niño en una copa. Y vinieron a donde yo estaba. En medio de esa estrella. En medio de ese lugar. Me bautizaron en el satanismo. Rociándome la sangre de ese niño en la cabeza. Después me dieron un cuchillo para que yo me cortara la mano derecha. Para hacer un pacto con satanás. Y me dijeron tú eres valiente. Le dije soy muy valiente. Más de lo que ustedes se imaginan. Me dice pues entonces toma este puñal. Ese puñal tenía como forma de una cobra. Y tenía dos piebras de esmeraldas en los ojos. Era como una cobra. Me dice córtate la mano derecha. Tomé el puñal y me corté la mano derecha. La sangre empezó a correr por mis manos. Caía en la estrella de cinco picos. De repente me dijeron te vamos a poner espíritus guías. Caí desmayado. Al día siguiente cuando me desperté. Me desperté espantado. Me volteé a mirar la mano derecha. Mi mano estaba cicatrizada. Solo se miraban como si algo me hubiera pasado. Y entonces entra la bruja. La comar de mi madre y me dice. Ramón Andrés lo que te pasó anoche no fue un sueño. Tu mano está cicatrizada. Porque los espíritus de poder que hemos puesto en ti. Han cicatrizado tu mano. Y entonces Ramón Andrés el niño de nueve años ahora. Está creciendo en el satanismo. Empecé a ser instruido en proyección astral. Todo lo que es el New Age. La nueva era. Empecé a ver. Empecé a practicar canalización en trance. Empecé a ser poseído por espíritus. Empecé a salir en proyección astral. Salía de mi cuerpo en el espíritu. Y empecé a hacer cosas terribles en vudú. Matamos gente a través de la brujería. Yo tenía nueve años. Once años. Doce años. Empecé a ser instruido y enseñado por gente que venía de California. De África. De Brasil. En los congresos internacionales de brujería. En la ciudad de Catemaco. Veracruz. Y sabe. El niño Ramón Andrés ahora tenía doce años. Era conocido como el niño satanista. ¿Sabe algo amigo? Que me está viendo por televisión. Yo no sabía de dónde venía toda esta situación. Conforme fue avanzando el tiempo. Los satanistas me decían. Ramón Andrés. Te vamos a llevar con unos brujos más fuertes que nosotros. Y cuando me llevaron con ellos. Estos brujos podían convertirse en un animal. En un gato. En un perro. En una lechuza. En un cuervo. Y me decían. Tú vas a poder convertirte como ellos. Vamos a hacer el 30 de junio. La fecha 30 de junio de 1986. Me dicen. Vamos a hacer el 30 de junio. Un ritual de poder. En el cual te vamos a introducir. Demonios y espíritus más fuertes. Deidades más poderosas. Que te van a ayudar. Para que tú te puedas convertir en un perro. En un agual. En lo que tú desees. Y entonces tenía maestros que se tiraban. Y se convertían en cuestiones. Que yo no les puedo contar. Ni les puedo explicar. ¿Sabe? 30 de junio de 1986. El día que Satanás había dicho. Voy a usar a este niño más fuerte. Voy a usarlo con más intensidad. Porque los niños. Es. Escuche bien lo que yo le voy a decir. A todos los que me están viendo por televisión. Los niños. Es un terreno fértil para Satanás. O para Dios. Por eso dice la Biblia. Y no se lo impidáis. Venir a mí. ¿Me estás siguiendo? Dejad venir los niños a mí. Y no se lo impidáis. ¿Sabe por qué Jesús dice eso? Porque los niños. Todo lo que aprenden. De la edad. De cero. A siete años. Va a marcar su vida. Para siempre. Satanás sabe ese principio. Por eso esta nación. Está siendo atacada fuertemente. Por Satanás. Por eso esta nación. Está usando a los niños. Y adolescentes. Y los está llevando. A que maten a otros. ¿Sabe por qué? Porque Satanás. Está sembrando a los niños. Y está metiendo su cultura en los niños. Está metiendo su enseñanza en los niños. Y lo más terrible. Es que esta nación. Está permitiendo. Que Satanás lo haga. Pero ese no es el punto ahorita. ¿Y sabe qué? 30 de junio. Satanás había dicho. Ahora sí. Lo voy a llevar a otro nivel. Le voy a dar más poder. Pero sabe. Pista número 14. Suavecito por favor. Algo empezó a pasar en esa esquina. Parado en una esquina. Listo para irme con los satanistas. Empecé a escuchar voces que me decían. Tienes que seguir. A Jesús de Nazaret. Y yo decía. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y empecé a escuchar un canto que decía. Seguirte solo a ti. ¿Lo conocen? Y empecé a escuchar cantos angelicales. Que decían. Seguirte solo a ti. Y era algo sorprendente. Porque yo nunca había oído. Una alabanza cristiana. Para mí. El rock pesado. Heavy metal. Black Sabbath. Iron Maiden. Eran mi música. Música metálica. Satanista. Y sabe. Satánica la música. Pero nunca había escuchado. Seguirte solo a ti. Nunca había escuchado. Que yo tenía que seguir a Jesús. Aunque hayas hecho pacto con Satanás. Pacto con la muerte. Pacto con el vudú. Pacto con la santería. Y pacto con los satanistas. Aunque practiques proyección astral. Y empezó a decir todo lo que yo hacía. Y decía. ¿Quién le dijo a este hombre en mí toda mi vida? Es el Espíritu Santo. Que te conoce desde el vientre de tu madre. Aleluya. Dale más fuertes aplausos al Señor. Mi hermano. El Espíritu de Dios te conoce por tu nombre. Aleluya. Y entonces. Cuando yo estoy ahí metido con ellos. El evangelista empezó a decir. Cristo está aquí con nosotros. ¿Cuántos creen que Cristo está con nosotros? Y dice el evangelista. Cristo está con nosotros. Y estaban todos los pastores. Decía. Jesús está con nosotros. Y todos los pastores acá arriba en el púlpito. Y yo me paré. Todo un ignorante de la palabra. Un niño de 12 años. Me paro y empecé a mirar. ¿Quién de esos será Jesús? Y dice el evangelista. Ya ves que estamos bien locos los evangelistas. Y dice el evangelista. ¿Cuántos de los que están aquí ven el aire? Nadie. ¿Quién ven el aire? Solo un loco. Y dice. ¿Cuántos de los que están aquí sienten el aire? ¿Cuántos sienten el aire? Dice el evangelista. Pues así es Jesús. No se ve. Pero se siente en el corazón. Él está aquí con nosotros. No lo podemos ver. Pero sentimos su presencia. Aleluya. Y entonces yo dije. No hombre. Este sí que está más loco que yo. ¿Cómo que no se ve y se siente? Y entonces el evangelista dice. Quiero que pasen aquí todos los valientes. Y en ese momento. Antes de pasar. Empecé a escuchar a los demonios. Y a los espíritus en proyección astral. Que me decían. Ramón Andrés. Te estamos esperando en el panteón. ¿Qué haces aquí? Estamos listos para iniciar el ritual. Tú tienes que estar con nosotros. Lárgate de aquí. No soportamos que tú estés en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque los demonios no soportan. Donde la unción del Todopoderoso está. Satanás no puede soportar la unción. No puede soportar la presencia de Jesús en un lugar. Aleluya. Mi alma alaba el Señor. Y entonces iglesia. Algo empezó a pasar ahí. El miedo empezó a entrar a mi vida. Y cuando quise correr de ese lugar. En vez de correr hacia afuera. Corrí hacia el altar. Y estoy en el altar. Y yo decía. ¿Qué hago aquí? Mi cuerpo quería salir para aquel lado. Todo mi ser quería huir de ese lugar. Porque empecé a sentir un miedo terrible. Pero ¿sabe? Yo no podía correr para ningún lado. Yo estaba secuestrado por el Espíritu de Dios. Y entonces me escondí en un muro. Porque en la iglesia. En mi iglesia. Hay un muro grande. Entonces me escondí atrás del muro. Para que no me viera el evangelista. Y entonces ahí está el niño Ramón Andrés. Escondiéndose del evangelista. Y el evangelista dice. La multitud de gente en la campaña. Aceptando a Jesús. Y dice el evangelista. Repitan todo. Señor Jesús. Y la gente llorando. Gritaban. Señor Jesús. Y yo escondido en el altar. Yo quería decir Jesús. Pero ni el nombre. No podía ni mencionar el nombre. Y entonces yo quería. Gritar. Salir de ahí. Y yo no podía ni abrir la boca. Y entonces el evangelista dice. Repitan todo. Señor Jesús. Y la gente gritaba. Y entonces dice. Yo no voy a pasar de estas palabras. Y de repente el evangelista dice. Hasta que tú. Ramón Andrés. Repita. Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Dice Señor Jesús. Yo dije. ¿Quién le dijo a este hombre mi nombre? Sabe amigo que me está viendo por televisión. Dios te conoce por tu nombre. Él sabe cuando tú naciste. Él te conoce desde el vientre de tu madre. Él sabe cuando tú has llorado. Cuando tú has sufrido. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta noche? A su nombre. Aleluya. Y de repente. Cuando dije. Señor Jesús. Pum. Callé al suelo endemoniado. Me empecé a revolcar como una serpiente en el suelo. Y empecé a revolcarme. Y a revolcarme. Y a revolcarme. Y por más que me quería parar. No podía. Y entonces. Empecé a oír gritos. Demonios. Empezaron a salir por mi boca. Yo empecé a mirar gatos negros. Culebras. Empecé a mirar cuestiones terribles. Saliendo de mi boca. Los demonios salían de mi boca. Sombras negras salían. Al final. Como yo me estaba revolcando como una serpiente en el suelo. Empecé a sentir como una culebra. Empezó a desenroscarse en mi estómago. Y empezó a subir por mi garganta. Y yo abrí la boca grandísima. Y empecé a ver como esa culebra salía de mi boca. Y empezó a enroscarse. Y tomó forma de una serpiente. Sacó la cabeza. Sacaba la lengua. Sus ojos eran negros. Con verdes. Con la raya negra. Y me miraban. Tomó forma. Esa culebra se levantó. Y tomó forma de un hombre. Y empezó a mirarme. Yo estoy en el suelo. Endemoniado. Viendo el mundo espiritual. Yo no me explicaba. Lo que estaba sucediendo conmigo. Y ahora hay un hombre vestido de negro señalándome con sus ojos de serpiente. Y me dice Ramón Andrés. Nadie que hace pacto conmigo y renuncia a mis pactos vive para contarlo. Y me dice voy a matar lo que tú más amas. Voy a matar a tu familia. Los voy a destruir. Porque nadie se libra de mis pactos. Yo no entendía. Ahora aquel hombre que me estaba amenazando. Era un demonio representando al mismo diablo. ¿Sabe? Me estaba amenazando ahora. Para matar a mi familia. Porque dice él. Nadie que renuncia a mis pactos vive para contarlo. Eso es una gran verdad. En el satanismo. Tú satanista que me estás viendo por televisión. Con joven y señorita que están viéndome por televisión. Que has hecho pactos satánicos. Que has ido a rituales. Que has visto aún como matan a la gente. Tú no puedes salir del satanismo. Es verdad. No puedes. Pero cuando el gran yo soy te rescata. Aleluya. Cuando la sangre de Cristo rompe los pactos. No hay diablo ni demonio que te pueda detener. Vamos iglesia. Dale más fuertes aplausos a ese Cristo poderoso. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Oh rabacataramandamalaisa. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Él está aquí. Él está aquí. Allí en tu cuarto. Allí en el hospital. La sangre de Cristo está ahí. Jesucristo está ahí. Para romper todo pacto. Para limpiarte. Para alabarte. Y para darte otra oportunidad. Alakamanse terebrekandala. Poder de Dios. Poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Ciertamente tú solo no puedes. Ni los doctores te lo pueden sacar. Ni la psicología te lo pueden sacar. Pero hay alguien que sí puede. Diga conmigo. Mi Cristo puede. Mi Cristo puede. Pero ahí estoy tirado en el suelo. Como de olvidar aquel día. Me revolcaba. Sin valor. Sin el amor de papá. Sin el amor de mamá. Sin el abrazo de un padre. Y aquel que se decía mi Dios. Ahora estaba a punto de matarme. Y ahí estoy en el suelo. Endemoniado. El niño Ramón Andrés. Al que lo conocían como el satanista. El niño satanista. Aquel que no lloraba. Cuando le daban golpizas. Y se agarraba con las bandas. Y lo navajeaban. Y nos agarrábamos a tubazos. A batazos. Con chacos. Con manoplas. Con lo que sea. Y ahí venía con la cara despedazada. Por las manoplas. Y no lloraba. Pero ahora estoy tirado en el suelo. Y sabe que amigo. Que me está viendo por televisión. Empecé a mirar. Como ese hombre me está diciendo. Ese demonio me decía. Te voy a matar. Y empecé a mirar una luz. Blanca. Hermosa. Que salió del altar. Hacia donde yo estaba. Y aquel. Cuando empecé a ver esa luz. No podía verlo. Y vi. Unas ropas blancas. Y unos pies. Que tenían unas heridas. En sus pies. Y empezó a caminar. Y llegó a donde yo estaba. Aquel hombre que me estaba amenazando. Cuando lo vio. Gritó. ¡Ay! Me quema. Salió por las paredes. Traspasó las paredes. Y aquel hombre. ¡Aleluya! Aquel hombre llegó a donde yo estaba. Tirado en el suelo. Y sabes. Me dijo. No tengas miedo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tú condenarás toda lengua. Que se levantare contra ti en juicio. Escuche. Esta es la herencia de Jehová. Para sus hijos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta es la herencia de Jehová para sus hijos. Eso quiere decir. Que yo tengo un padre. ¡Aleluya! Y me dijo. Yo soy Jesús. De Nazaret. Y nada. Nada ni nadie te podrá tocar. Y sabes. Cuando él me está diciendo. Yo soy Jesús. Empecé a llorar. Y empecé a sentir el fuego de su amor. Y le dije. Jesús del Nazaret. Si tú realmente existes. Cambia mi vida. No quiero seguir así. Quiero que tú me hagas libre. Perdona mis pecados. Rompe los pactos que hice con Satanás. Con la muerte. ¿Cuántos pecados hay en mi vida? Tengo 12 años. Y entonces. No hay hombre en la tierra. Que se encuentre con Jesús. Y no derrame una sola lágrima. Come on. Dale más fuerte ese aplauso a Jesús. Yo no lloraba. Me habían golpeado. Lo que sea. Pero cuando te encuentras con el amor del Padre. El corazón late. Tan fuerte. Tu corazón se quiere salir de tu pecho. ¿Sabes por qué? Porque el vacío que hay en tu corazón. Que no lo puede llenar la droga. La cocaína. La heroína. La marihuana. El sexo. El adulterio. La prostitución. El lesbianismo. Nada de eso lo puede llenar. ¿Sabes por qué? Porque el hombre tiene un gran vacío en su corazón. Que solamente puede ser llenado por la presencia de Dios. Aleluya. Nadie te puede llenar ese vacío. Solo la presencia de Dios. Solo el amor de Jesús. Solo su nombre. Que es sobre todo nombre. En el cual toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Rey de Reyes. Y Señor de señores. Alabados el nombre de Jesús. Solo ese nombre puede llenar tu vacío. Levántate donde estás amigo que me estás viendo por televisión. Levántate de tu silla. Dobla tus rodillas. Dile Jesús. Es verdad. Nada me puede llenar este vacío. Solo tu presencia. Aleluya. Te quiero decir algo. Tú has nacido con un propósito en la vida. Tú no naciste para ser un fracasado. Tú no naciste. Escúchame para que sigas viviendo en la soledad. Tú naciste. Y fuiste creado a imagen del Rey de Reyes. Y Señor de señores. Y Él te anda buscando. Andas perdido. Porque tú no le perteneces a Satanás. Satanás no te creó. El que te creó es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y Él quiere que tú vuelvas a su reino. Él quiere que tú le conozcas. Aleluya. Acontecerá en aquel tiempo. Que su carga será quitada de tu hombro. Aleluya. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Mi alma te alaba Jesús. Tu carga. Y entonces mi pastor me abrazó. Dos horas estuve llorando en ese altar. Y mi pastor me dice. Levántate. No estás solo. Tienes aquí a un pastor. Y a un padre que te va a ayudar. Me levanté. Salí del culto. Después de dos horas de estar llorando en el altar. La gente se fue. Mi pastor ahí conmigo. Me sacó. Cerró la iglesia. Empecé a bajar las escaleras. Iba diferente. Tenía una risa en mis labios. Todavía venía llorando. Porque yo nunca había experimentado el amor del padre. Y sabe. En la esquina. Están los satanistas esperándome. Porque se acuerda que yo practicaba proyección astral. Y se acuerda que yo tenía espíritus guías. Bueno. Esos demonios salieron y los fueron a buscar a los satanistas. Y me estaban esperando en la esquina. Y me empezaron a gritar. Ramón Andrés. ¿Qué has hecho? Has roto todos los nexos que teníamos contigo. Me dice. Te estamos esperando. Vámonos al panteón. Tú tienes que seguir avanzando. Le dije. ¿Saben qué? Yo nunca más vuelvo a pararme en ese lugar. Nunca más vuelvo a pararme con ustedes. He aceptado a Jesucristo como mi salvador personal. Y me dicen ellos. Pues vamos a matar a lo que más quieres. Pues haz lo que tú quieras. Pero yo nunca más regresaré ahí. Me di la vuelta y me fui a la casa. Llego a la casa de mi madre. Le digo. Mamá. Contento. Cristo en mi corazón. Llegué a la casa de mi mamá. Ni me acerqué a la casa de la comadre de mi madre. Ya dejé todo. Y entonces llego a la casa. Toco la puerta. Mamá me abre. ¿Qué te pasó? Yo venía alegre. Imagínense. Ya no era aquel chavo todo con las ropas sucias y drogado. Ahora estoy ahí en la casa. Mamá. He aceptado a Jesucristo como mi salvador personal. Y me dice. Mamá. ¿Qué? ¿Qué qué? ¡Pah! Ya ves cómo somos las hermanas mexicanas. ¿Verdad? Que esto. ¡Aleluya! Me dio vuelta esa cachetada. ¡Pah! Y ¡chum! ¿Alguna vez vieron al Chompira? No, hombre. Nada más que a mí me faltó que me peinaran, hermano. Nada. Ni, 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 ni. Ahí te va. Nada. Porque cuando te peina el otro, pues ya sabe que va a dar vueltas. No, pero acá nada, hermano. ¿Y sabes, hermano? La sangre empezó a correr por mi boca la primera vez que hablé de Jesús. Y mi mamá me dice, ¡Ninguno en esta casa será cristiano! Dije, mamá, pues ya te equivocaste porque yo soy cristiano. Al día siguiente, yo me quedé en la casa, me fui a la iglesia, empecé a orar, empecé a ser preparado. A la semana, mi mamá se endemonió. Yo estaba en el culto alabando y gozándome. Ya saben, un niño recién nacido en el Señor, ¿no? Y todo quiere comerse en ese momento. ¿A poco no, iglesia? Y ahí estoy alabando y viene a buscarme. ¡Ramón Andrés, vete a la casa! ¿Por qué? ¡Tu mamá algo le pasó! Y allá voy a la casa. Llego a la casa y la risa se escucha. Una risa demoníaca. Tres cuadras a la redonda de mi casa. Una risa demoníaca. Los pelos se terizaban. El mismo infierno poseyendo a mi madre. Y cuando llego y me paro en la puerta, la voz se escucha y dice, ¡Ramón Andrés, te estoy esperando! Y yo dije, ¡órale! Van bajando los satanistas y me dicen, ¡Ramón Andrés, no podimos sacar al espíritu de luz de tu madre! Ya saben cómo son los del New Age, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? ¡Ay! Hay un... Además, el mismo diablo está metido en tu madre. Yo no sé cómo le vas a hacer. Pero tenemos la solución, Ramón Andrés. Para que ese espíritu de luz salga de tu mamá. Digo, ¡ajá! ¿Y cuál es la solución? Que regreses al satanismo con nosotros. Padre de mentira. ¿Ven cómo el diablo? Le dije, ¿sabes qué? Nunca voy a regresar al satanismo. Nunca más. ¡Pues tu madre se va a morir! Pues que se muera. Pero no regresó. Salieron enojados todos los satanistas. Mira, Satanás es mañoso y es padre de mentira. Yo tenía 12 años y ya me las olía, ¿eh? No sabía nada del Evangelio. Como muchos de ustedes que ya saben, y ya andan con el tarot y andan... Bueno, esa es otra historia. Mañana, mañana, para que venga, porque si no, no va a venir mañana. Mañana va a estar bueno. Véngase, porque va a ser un tema terrible en la mañana y en la noche. Escúcheme esto. Escuche. Subo las escaleras, válgala. Y ahí voy. Llego con mi mamá. Y el demonio abre los... Mi madre abre los ojotes rojos. Y están demoniadas. Están dos tíos fuertes y mis hermanos. Y los levantó. Y empezó a caminar mi madre. Me dice, te estoy esperando, Ramón Andrés. Dije que voy a matar lo que tú más amas. Yo tenía una semana de conocer el Evangelio. Y ahí está con mi madre. Y de repente, mira lo que puedo hacer. Y volteaba a ver las cosas. Mira, hermano, todas las cosas del tocador se levantaban. Los perfumes, el talco, el desodorante. Andaba todo levitando. Las colchas, la Biblia, los lentes. Todo. Mira, hasta la Biblia la levantó. Y todos mis hermanos se espantaron. Ramón, ¿para qué te cambiaste del satanismo? Cállense. Van a matar a mi mamá. No le va a pasar nada. Me dice, tú me perteneces. Le dije, mentira. Tú te equivocas. Yo no te pertenezco a ti. Le pertenezco a Jesucristo. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Y tú no tienes nada conmigo. Tenía 12 años. Y estoy parado enfrente de mi madre, endemoniada con mis tíos. Imagínate el cuadro. Las cosas levitando. Es más, Pokémon y todas esas cosas se quedaban cortas. Y ahí están mis tíos en el aire. Las cosas en el aire. Y mi madre hablando los demonios a través de ella. Me dice, pues vas a ver que yo sí tengo poder. Voy a matar a tu madre. Y entonces agarró a mi mamá, se va con un filo de la pared y la golpeó y le rajó la cabeza y la sangre empezó a correr por su rostro. Es más, Chucky y todas esas películas del exorcista se quedan cortos con la realidad. Ahora imagínate a mi madre ensangrentada con los ojos rojos, echando espuma por la boca y toda la gente arriba en el aire y todas las cosas levitando. Esto no es cuestión de Hollywood. Esto es realidad. Las chuapas Veracruz, México. Y ahí estoy parado. Yo no te pertenezco. Y mi madre chorreando. Mira, yo me voy a ir de tu madre si tú regresas con nosotros y vuelves a hacer otro pacto conmigo. Le dije, ¿sabes qué? Nunca más voy a hacer un pacto contigo porque yo no te pertenezco. Yo le pertenezco a Jesucristo. Jesucristo es mío y yo soy de Jesucristo. Llegó mi pastor. Yo no sabía cómo pelear con los demonios. Llegó mi pastor y empezó a reprender desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Fue una guerra espiritual terrible. Mi hermana iba subiendo y la volteó a mirar y le salió fuego de la mano. Mi hermana se estaba quemando. Empezamos a apagarle el fuego. Manifestaciones demoniacas terribles en esa casa. Y ¿sabe? Las casas se movían. Las manifestaciones demoniacas. Y empezó a haber una guerra espiritual terrible. Los demonios decían ¡Ya no podemos más! Porque ha llegado refuerzo. Vemos ángeles que están acá. ¡Ya no podemos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Aleluya! Claro que se tienen que ir porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¡Dale unas fuertes palmas al Señor en esta noche! ¡Aleluya! ¿Qué tiempo me queda, Pastor? ¿Le sigo? ¡Gloria a Dios! ¡Jóvenes! ¿Ustedes que dicen ¡Ay, señores! ¡Que el demonio de... ¡Demonio ni que nada! Te voy a mandar para la chuva para que ahí se veas que... ¡Ay, demonios ahí! Hermano, hermano Gómez como somos parientes pues el apellido tiene ya las puertas abiertas cuando quiera entrenar gente mándemelo para allá ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo se llama el tema? De poder a poder ¡Dígalo! De poder a poder y ahí estoy, hermanos con él el demonio salió y entonces desde los 12 años a una semana le he convertido yo ya estoy lidiando con endemoniados y el endemoniado más fuerte que me ha tocado en la vida así de manifestaciones pesadas fue mi mamá y ¿sabe? Ella fue mi campo de entrenamiento ahí el Señor me empezó a pelear empecé a pelear ¿sabe con qué? como dice David que llegó con Saúl le dijo pero si tú eres un chipote le dijeron los los salvadoreños si tú eres un chamaco ¿cómo te vas a pelear con ese David? con ese goleán él es un hombre de guerra mmm yo soy pastor de ovejas y allá en el campo pues yo me agarro con el león cuando se quiere llevar a la oveja y le agarro la y le rompo la quijada y cuando viene el oso y se la quiere llevar yo me agarro con el oso ese sinvergüenza que se atreve a desafiar al ejército de Jehová de los ejércitos va a quedar avergonzado yo lo voy y le voy a tumbar la cabeza pero antes dígame ¿cuál es la recompensa? no pues le van a dar a la hija ah pues entonces está bueno hay una recompensa cuando tú le crees a Dios ¿cuántos alaban al Señor? cada vez que tú te enfrentas al enemigo y le crees a Dios Dios tiene premios para ti yo me pican los pies por bajarme pero me dijeron que no me baje para allá porque no puedo bajarme y ¿sabe qué hermano? le brinco pastor ¿me da permiso usted? gloria a Dios con perdón que Dios me ayude escúcheme hermano no voy a pasar para allá nada más aquí bajito jóvenes que están acá cuando Dios te llama Satanás se la huele y empieza a hacer cosas alrededor de tu vida para que tú digas ¿para qué nací? ¿por qué me violaron? ¿por qué abusó mi papá o mi mamá de mí? ¿para qué vivo? ¿sabes por qué te ha pasado todo eso? Dios no quería que te pasara eso pero Satanás sabe que tú tienes un destino poderoso en Dios sabe que tu propósito en la vida es rescatar almas para Jesucristo y por eso te ha pasado todo lo que te ha pasado pero te tengo una buena noticia hasta aquí se acabó el poder de Satanás sobre tu vida hasta aquí llegó Satanás porque hoy tu camino y tu destino y tu propósito serán distintos aleluya ¿cuántos salaban en nombre de Jesús? hasta aquí diga conmigo hasta aquí dígalo más fuerte hasta aquí dígalo más fuerte ¿dónde están los jóvenes? hasta aquí ¿dónde están los jóvenes? hay jóvenes aquí ¿dónde están los jóvenes? ah Satanás se equivocó diga conmigo Satanás te equivocaste conmigo dígalo más fuerte Satanás te equivocaste conmigo ¿sabe? y ahí estoy luchando 12 años acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro ¿cuántos jóvenes están aquí? que han tenido sexo antes de tiempo y están endemoniados y están con problemas serios no saben qué hacer con el novio con la novia ¿sabe qué? hoy usted le va a decir Satanás te equivocaste conmigo de poder a poder hoy voy a recibir un poder el poder del Espíritu Santo que perdonará mis pecados con la sangre de Jesucristo y le marcaré límites a Satanás y Satanás no podrá ocupar mi cuerpo para avergonzar mi vida ¿no te alaban al Señor? escúchenme diga conmigo de poder a poder Satanás sabía que iban a ser Moisés pero no sabía cuándo ¿verdad? y ¿en qué hizo? desató una matanza ¿se acuerdan? porque iban a ser un niño que le iba a acosar de dolores de cabeza ¿verdad? si yo le contara cuántas veces he estado a punto de morir y son cosas terribles bueno yo mañana voy a hablar de esto venga mañana y ¿sabe? cuando supo que iba a nacer Jesús ¿qué creen que hizo? ah levantó otra matanza ¿verdad? se las olía pero no sabía dónde así pasó contigo no hombre hay que provocar que este que va a nacer nazca sin papá que mamá lo abandone que lo tire en el basurero porque este va a conocer un día a Jesús y no hay que permitir que conozca a Jesús no hay que permitir que conozca del amor de Jesús porque el día que conozca del amor de Jesús entonces sí el mismo infierno va a temblar y ¿sabe qué joven? por eso te han pasado cosas por eso Satanás en esta nación ha levantado una ola de pecado sobre ti porque Satanás te tiene miedo Satanás te tiene miedo porque sabes que el día que tú decidas vivir en santidad y adorar al Rey de Reyes y caminar en sus principios y respetar la unción respetar la unipresencia y respetar la unipresencia y la unipotencia de Dios entonces el mismo infierno temblará ahora está entendiendo le está cayendo el 20 ¿por qué tantos problemas? Isaías 28.15 Aleluya Isaías 28.15 ¿cuánto hablaban en el nombre de Jesús? está conmigo ¿qué dice? dice por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho ¿con quién? ¿con quién? e hicimos convenio con él cuando pasa el turbión del azote no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos versículo 18 lea lo fuerte hermano y será anulado vuestro pacto con la muerte así dice el Espíritu de Dios a todos esos satanistas que han hecho pacto con la muerte para traer muerte y destrucción a esta iglesia y que la gente de esta iglesia salga corriendo y digan ahí en esa iglesia se está muriendo la unción de Dios ya no está ahí la protección de Dios ya no está ahí te quiero decir estás equivocado en esta iglesia hay un Dios poderoso que defiende a sus hijos y hoy tu convenio y tu pacto está siendo anulado satanista por el poder de la sangre de Jesucristo alabados en nombre de Jesús y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seón no será firme cuando pase el turbión del azote seréis de él pisoteado escuche aleluya tome asiento hermano todo esto está bueno diga conmigo esto está bueno cuánto alaban al Señor vaya conmigo a Isaías 44 vamos esgrime 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 porque ya voy a terminar está conmigo esto hágalo una realidad y léalo fuerte que salga de su corazón y con fe por favor porque vamos a afilar espadas hoy contra ese demonio de muerte de poder a poder se llama el tema a mí el Señor me dijo detente con tu testimonio y enfócate en esto así que yo le hago caso a Dios está conmigo el Espíritu de Dios está acá dice versículo capítulo 44 versículo 24 le hago conmigo dice así dice Jehová tú qué tu Redentor que te formó desde el vientre yo Jehová que lo hago que lo hago que lo hago que lo hago ay aleluya quién lo hace todo verdad que no los satanistas entonces verdad que no el espíritu de muerte quién lo hace todo quién cuánto alaban a nuestro Jehová escuche vamos a seguir leyendo que lo hago qué que extiendo sólo los cielos que extiendo la tierra por qué por mí mismo versículo 25 esto léalo con fuerza y con fe que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros que hago volver atrás a los sabios y que desvanezco su sabiduría yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré cuántos alaban al Señor que deshago las señales de los adivinos que enloquezco a los agoreros y que turbo la sabiduría de ellos yo dije nadie te puede sacar del satanismo ni el doctor ni el psicólogo nadie pero hay alguien que si puede y es el que lo hace todo porque dice lo que es imposible para ti para mi todo es posible aleluya mi alma alaba al Señor hay personas acá que necesitan el poder del Espíritu de Dios para enfrentar el temor para enfrentar escúcheme para enfrentar esas crisis que te han venido a la vida perdón esas crisis esas situaciones traumáticas negativas que te han sucedido hoy el Señor las va a cambiar acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro esa carga de pecado esa carga de culpabilidad esa carga de yo no puedo esa carga eres un estúpido ignorante y no vas a hacer nunca nada en la vida esa carga eres un burro esas palabras que te han puesto cargas pesadas y que no puedes caminar con ellas esas cargas serán quitadas de tu hombro la palabra de maldición que tus padres te dieron nunca serás alguien en la vida nunca llegarás a ser importante aunque te vayas a los Estados Unidos el dinero nunca te va a alcanzar esas cargas de maldición que viene cargando dice será quitada la carga de tu hombro ¿cuántos quieren que la carga se quite de su hombro? y el yugo de tu cerviz hay gente aquí que está bajo el yugo del pecado adúlteros fornicarios ladrones y el yugo